Acciones de Amazon 51. He hecho en inglés todos los vídeos, puesto que es un enfoque de tal forma de que esto no es una recomendación, digo, es un inversor que está hablando acerca de unas acciones que piensa que el día de mañana van a sobresalir al resto porque confía en la empresa Amazon. En castellano o español es la primera vez que hago este vídeo porque me lo han pedido algunos que dicen que no entienden el motivo de esta decisión sobre las miles y millones de empresas que dice Warren Buffett que hay por ahí y que solo hay que elegir una o dos, como eligió Coca-Cola o Bank of America o incluso Apple y luego vendió, aunque digo que esto no es ninguna recomendación, efectivamente, esto es simplemente unos comentarios personales. ¿Por qué? Pues yo creo que Amazon, cuando yo pienso en Amazon, pienso en una tienda que tiene los mejores intereses del planeta, Nueva Zelanda es 5,25, Europa 3,5, pues puedo elegir. Japón era cero, por eso la crisis ahora de las acciones, pues me voy allí. Después, fiscalmente, tengo 27 países en Europa, otros 80 en el planeta, puedo elegir fiscalmente dónde voy, también. ¿Por qué no? Sí, para qué tipo de impuestos es, ¿vale? Después, las pymes, pues nadie tiene ningún tipo de remordimiento. Vamos a bajar a 35 horas semanales en España, bueno, pues entonces, como son 48 en Grecia, pongo las fábricas en Grecia. Bien, y así, con todo tipo de decisiones, siempre, yo creo que esta pequeña tienda llamada Amazon puede utilizar o fiscal, o laboral, o contratual, o cualquier ventaja competitiva, incluso la inteligencia artificial, tener robots que trabajan 24 horas, o, pues, qué tipo de producto has comprado, entonces te vendo este, o, pues, los estatutos de las pymes, o las IBIS, impuesto de bienes urbanos, o, pues, todos los impuestos del ayuntamiento, de la diputación, del gobierno central, del gobierno europeo, toda la burocracia, ahí, pues, es uno, Amazon, con respecto a, pues, un millón de pymes, con lo cual, la ventaja está clara, que es que es Koliad y David, y, por lo tanto, yo confío en que no es que vaya a crecer desmesuradamente con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, Amazon, no. Simplemente, sus competidores las van a ir matando, los gobiernos, a base de impuestos de su burocracia, con lo cual, poco a poco, sin querer, la marea va a ir subiendo, igual que el nivel del mar, irá subiendo, irá subiendo, irá subiendo, y se va a hacer compuesto. Todos aquellos que sabemos de matemática, sabemos que son siete valores compuestos, uno, dos, tres, la famosa bola de nieve, pues, esto existe en la inversión en bolsa, con lo cual, si es positiva, puede ser, compuesta, si es negativa, malo, escapa. Pero, yo creo que, pues, por inercia, va a seguir creciendo, así que, por eso he hecho este vídeo en castellano, para que entendáis el porqué, he hecho los siguientes vídeos. Espero que algún día, algún gobierno diga, bueno, pues, le voy a quitar el IVA a las pymes, le voy a bajar la seguridad social de 34 al 12, que es como tienen otros países, le voy a poner igualdad entre empleador y empresario de seguridad social, el IRPF va a ser flat, plano, le voy a quitar estas burocracías, no voy a montar nunca más a empresas españolas y pondré en las plazas del pueblo cuántas multas he puesto a las pymes. Bien, después, les voy a simplificar esto, no voy a jugar con las jornadas, no, que sean flexibles, porque es que cada empresa es un mundo, un bar no es lo mismo que una tienda de juguetes, o, pues, yo que sé, cualquier tipo de tienda y pyme, entonces, voy a hacerlas más competitivas, y se puede, ¿cómo? Bueno, pues, leeros los 50 vídeos anteriores, verlos, y así veréis, querido gobierno, cómo se puede ayudar a las pymes, que son las que generan el 90% del empleo. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Así que, gracias, adiós, espero que os haya gustado.